Gracias a todos ustedes y sus equipos, tanto en la página web de AtoCard como en la página web de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Mi nombre es Ángela Romero, soy profesional especializado en la Subdirección de Instrumentos, Terminios y Terminios Ambientales. El día de hoy estaremos abordando el tema relacionado con medidas preventivas lideradas por la oficina asesora jurídica. Me permito darle la palabra a Levy, quien es nuestra profesional jurídica. Adelante, Levy. Gracias. Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? ¿Ustedes me logran confirmar si están bien? Levy, Cristina, ¿se ve bien? Sí, señora, la presentación se ve. Perfecto. Y tú también. Yo simplemente quiero saludarlos a todos, agradecerles por estar participando en estas capacitaciones, para abrirnos el espacio, de tener esa intercomunicación entre las demás corporaciones. Bueno, voy a apagar aquí la cámara para que no nos afecte un poquito con el tema de... Y lo que quiero pues es contarles que el tema de las medidas preventivas cada vez toma mayor relevancia, porque hemos visto que es un instrumento que es muy efectivo en la protección pues de los derechos y medio ambiente de los beneficios ambientales. Sí, ¿me hablan? Levy, disculpame, te interrumpo. Las corporaciones nos indican que no se está viendo la presentación. En modo presentación la puedes, por favor, colocar. Gracias. Un momento, por favor, yo aquí la tengo. En modo presentación voy a colocarla nuevamente en modo presentación. Me confirman si ya la logran ver ya en pantalla completa. Me parece como raro. Aún se ve como... Como si no la tuviera en presentación. Colócale otra vez el icono de presentación. Se ve ya la presentación, pero creo que no la ven en grande. ¿Me confirman, por favor, las corporaciones si ya lo ven grande? Aquí, ¿ves qué será? Hay veces que Timsen a veces pone problema con esto. Aquí la estoy avanzando, o sea, ¿no la ven avanzar? No, nos dicen que se ve en pantalla dividida, o sea, previa, no se ve en grande. Voy a salir un momentico. Sí, señora, tranquila, que esto hace parte de la virtualidad. Agradecemos a las corporaciones su comprensión mientras ajustamos este tema. Gracias. Vamos a presentar. Ahí la ven nuevamente. A ver si la logramos ver en pantalla completa. Ahí se ve la presentación. Listo. ¿La ven en pantalla completa? Todavía no. Sí, claro. Señora, yo lo ve. Ya, espérame. ¿Ya la ven en pantalla completa? ¿Y notan que avanza? No, no veo que avanza. No, señora, no avanza. Voy a volver a dejar de presentar. Tenemos una dificultad. Aquí, otra vez la abrí y la pongo otra vez en presentación. Y aquí en el celular veo que no la ven ustedes en presentación, ¿cierto? No avanza. No sé qué será. Pero aquí yo la tengo ya en pantalla completa. ¿La ven? Aquí sí. A ver, aquí nuevamente. No avanza. No sé, creo que no vamos a poder hacerla en modo presentación. Sí, está avanzando. Claro, cuando la salgo de modo presentación, ¿cierto? O sea, la coloco aquí en modo presentación, ustedes ya no ven que avanza. ¿Cierto que no? Bueno, bueno, ¿ustedes sí la están viendo en modo presentación? No, yo lo veo en previa. Marcelo, ¿me ayudas, por favor, a coordinar esto con ley? Gracias, agradecemos la presentación a todos. Que no sé qué es lo que estará fallando. Porque, claro, entra a modo presentación, a ustedes se les queda congelado. Como si no avanzara a modo presentación. Marcelo, no sé si han tenido alguna dificultad de este tipo y la han resuelto de alguna forma. Ahí, básicamente, lo que hemos hecho es que te desconectes y vuelves y te conectes a la reunión. Y ahí nos ha mejorado esta dificultad. Damos, por favor, un minutico de espera mientras resolvamos este tema técnico y ya, entonces, vuelve a ingresar y compartimos pantalla. Segundo, por favor. Gracias. 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 Monroy, ¿estás por aquí? Sí, 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 sí. Buenos días. Si quieres, yo comparto la pantalla. Sí, es que mi bebé está poniendo problema para el modo presentación. No. No les avanza. Un segundo. Voy cuadrando y ya robo pantalla. Listo. Voy aquí a terminar de presentar. Les ruego dos minuticos. Gracias. Gracias. Listo. Listo. Estoy compartiendo pantalla. Me confirman porfa audio y video. Sí, estábamos presentándote y presentación también Listo, perfecto, entonces Ustedes me dicen cuando inicia Voy a pasar unas diapositivas para hacer el ejercicio De velocidad de transmisión Ahí está perfecto, José Daniel Listo, estoy viendo la diapositiva Mostrando la diapositiva de objeto de la medida preventiva ¿Lo ven? Sí, así es, correcto Ustedes me dicen, no sé si ya se coordinó para la grabación Ustedes me dicen para empezar Sí, ya también está grabando Entonces ya podríamos empezar, Lady y José Daniel Vale, gracias Lady, entonces Dani, si quieres arrancas tú Listo, listo Muy buenos días a todos Disculpen los inconvenientes de la transmisión Gracias por su asistencia Por sacar un tiempito para escucharnos En esta idea que queremos desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales En cabeza ahorita de la Oficina Asesora Jurídica De proponer esta estrategia nacional de medidas preventivas Porque decimos que es una estrategia nacional La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Pues tiene a su cargo Los proyectos de gran envergadura A nivel nacional, valga la redundancia Que tiene un impacto sobre las comunidades Los bienes de protección, los recursos naturales Y digamos hay una manera Una manera, unos procesos y procedimientos De ejecutar Este accionar Sobre todo esta actividad de las medidas preventivas Cuando se va a ver Un bien de protección afectado Nosotros, nuestro procedimiento Que queremos mostrarle a ustedes Estar Configurado y parametrizado Por decirlo así Con la ley Pero entonces hay una Una manera de cómo hacer Lo que llaman el know-how Entonces queremos compartirlo Porque puede ser un modelo Para que las demás autoridades regionales También lo puedan proseguir Ustedes les vamos a mostrar Cómo lo hacemos Con qué formatos Obviamente bajo la norma Cuál es el paso Paso el ABC De cómo lo ejecutamos Ustedes pueden revisar De un ejercicio propio Si lo están llevando Obviamente todos bajo la misma ley Pero de pronto el procedimiento Cada autoridad es libre De ejecutarlo Con sus propios formatos Con sus propias plantillas De concepto técnico O de resolución De autoactuación administrativa Pero ¿Qué pasa? Que en el momento Que lleguemos a unificar Como una sola estrategia nacional Incluso Cómo nos comunicamos La autoridad regional La nacional, etcétera Para que podamos De verdad Tomar una acción definitiva Cuando vemos Que hay una Un riesgo O una afectación O un bien de protección La salud o la vida Que se está poniendo en peligro Y que podamos Actuar de manera inmediata Que ese va a ser uno De los ítems importantes De la charla Que las medidas preventivas Tienen una característica De inmediatez No podemos Dejar pasar días Casi ni semanas Eso es decir Debe ser un accionar Inmediato Y cómo nos podemos Comunicar Entre autoridades Como un solo estado Por decirlo así ¿Listo? Entonces El principio Y el objeto Que nos dice la ley De una medida preventiva Es el prevenir Yo sé que ustedes lo saben Está en la ley Pero es importante Rezarlo Del principio a fin Es prevenir E impedir La ocurrencia De un hecho O evitar La continuación De la realización De una obra O la existencia De una situación Que atente Contra el medio ambiente Los recursos naturales El paisaje O la salud humana Ojo Y hago un énfasis Importante Que independiente De quien lo realice La autoridad Que esté en jurisdicción Y en competencia Tome acciones Definitivas E inmediatas ¿Por qué hago Esa salvedad? Podemos llegar A incurrir En una situación Peligrosa Administrativamente Es que Si yo estoy viendo Que están haciendo Un vertimiento A un cuerpo De agua En mi zona Y de pronto No sé Algún ente En control Oiga Pero están haciendo Un vertimiento Eso puede estar Alterando las condiciones Fisicoquímicas Del agua Ejecute Usted como autoridad No, pero es que Yo no sé Quién es No sé Quién es El ejecutor De ese vertimiento No sé Quién es Administrativamente Quién es ejecutar Yo no tengo La certeza Y la evidencia Para ejecutarlo No La ley Y el objeto principal Dice que es una acción Venga De quien devenga Siempre Ya sea la autoridad Regional Local O nacional Quien se dé cuenta De primero Debe tomar La acción necesaria Porque los recursos Naturales Los bienes De protección Ambiental Son de todos Entonces La autoridad Que se dé cuenta De esa situación Debe tomar Acción inmediata Y después Por competencia Como lo vamos A discutir Ahorita En el cómo Ya le transmito Le transfiero A la autoridad Competente Mire, este proyecto Es suyo O es de su región Etcétera Pero eso es importante Que lo tengamos En cuenta A todos Y así está Estipulado En la ley Bueno, bien Desde la autoridad Nacional de licencias Nosotros Tenemos En el marco De nuestro decreto 376 Del 11 de marzo El 2020 Nos organizamos Y especificamos Para nuestros Grandes grupos Que tenemos Tenemos un grupo De evaluación De proyectos Que evalúa Las licencias Ambientales Decide si Las aprueba O las niega Y le dimos La responsabilidad Ya con esta actuación Administrativa De que Tenemos la potestad A nivel técnico Y jurídico Como lo dice Aquí en el artículo 9, numeral 10 De emitir Estos conceptos De recomendar La imposición De medida preventiva Y hacerle el seguimiento O sea Nuestro grupo La autoridad Tiene alrededor De 1322 colaboradores Y tenemos un grupo Importante Que hace evaluación De licencias En campo Si haciendo la evaluación Se dan cuenta De una situación Que ponga en peligro La salud La vida O un recurso natural Tiene la responsabilidad De actuar Desde la evaluación No, pero es que El proyecto no existe No hay licencia No importa Tienen que hacer El grupo de evaluación Bueno Eso es el artículo 9 El artículo 10 Numeral 4 Tiene la misma responsabilidad Para los grupos De seguimiento También tenemos Otro grupo En nuestra entidad Que está dividida En regiones Que hace el seguimiento A esos grupos Pues claro Ahí sí Ya hay licencia Van periódicamente Cada seis meses O cada año Al proyecto Están haciendo Un seguimiento Y monitoreo Y control Al instrumento Al plan de manejo Etcétera Y se dan cuenta De alguna situación En campo Y ahí es cuando Tiene también La responsabilidad Entonces queremos Mostrarle Digamos A nivel nacional Desde la autoridad Estamos organizados En ese sentido Ustedes también Pueden tener Sus resoluciones Que digamos Cómo se distribuyen Pero queríamos Empezar por eso De que independiente Que la ley Nos lo exige A nivel de procedimientos Enternos Ya estamos Normativizados Ley Ayúdame con esta Diapositiva Por favor Sí Mire Daniel Estaba estableciendo Claramente de dónde Salen pues las competencias Particulares de la ANLA Lo mismo que a través De las corporaciones También vemos Que se desprende La ley 1333 Pero esta Venía ya Digamos Desde la ley 99 Que establece Esa facultad Que tienen las autoridades Ambientales Digamos Territoriales Para imponer Digamos Esas medidas preventivas El artículo Por ejemplo 31 de la ley 99 Establece que En la jurisdicción Territorial Que esa digamos Que es la importancia Y la relevancia Que tienen las corporaciones Autónomas regionales Sobre la ANLA La ANLA pues no tiene Territorio Sino solamente Está circunscrita Pues a los proyectos De su competencia Ahí las corporaciones Sí tienen Digamos Un elemento Relevante Y es por Justamente Su jurisdicción Entonces En muchos casos Están llamados Digamos A actuar Independientemente Que puedan haber Otras autoridades Pues locales Otras autoridades Como la ANLA O el ministerio Parques nacionales Porque muchas veces El tema Como el territorio Entonces ahorita Cuando veamos Las diferencias Entre las medidas Preventivas Pues que son De la competencia Propia Y las que son A prevención También vamos a ver Que hay momentos Donde no hay claridad Específicamente Cuando se impone Entonces en esas Esos lugares Como los que tienen Digamos Esa jurisdicción Son las CAR Pues estarían llamadas Pero vamos a mirar También ese proceso De colaboración Como les explicó Daniel Monroy Queremos A través de esta Estrategia nacional Establecer sinergias Entre las diferentes Autoridades Sobre el tema Pues de protección Medioambientales Entre las mismas Autoridades locales Cuando digamos Hay cercanía Digamos Territoriales Entre ellas O Posición Entre parques Nacionales Las CAR Pedir el apoyo De otras autoridades Que no son ambientales Pero que si tienen Competencia Para esto Como los municipios Y el departamento Que tenemos Ahorita Pero aquí Lo importante es Las CAR Si tienen un papel Relevante En el tema De las medidas Preventivas Por el tema De su jurisdicción Entonces Esas competencias De las corporaciones Se desprende De la misma ley 99 Se reconoce Pues en la ley 373 Ahorita vemos Que regula Pues regula El tema De las medidas Preventivas Aunque no es una sanción Pero quedó Digamos en la ley 373 Y digamos Que es un llamado Para que las corporaciones Autónomas regionales Utilicen este instrumento Como una forma De protección Digamos De los bienes Y servicios ambientales Entonces aquí Claramente va Como el soporte De donde sale La competencia Actual Normativas Del punto De esta normativa De las corporaciones Regionales Dani Si quieres avance Listo Gracias Ley Listo Vemos ya la parte Normativa Y les queremos Mostrar Digamos Nuestro procedimiento No vamos a entrar A profundidad Pero sí mostrarles Que ya este Tenemos organizado Nuestro procedimiento Interno de imposición De seguimiento Y el levantamiento A las medidas preventivas Tenemos una La normatividad La citamos siempre Digamos Con lo cual El paso a paso El ABC De internamente Quien informa Que bajo Que formato En que tiempos Que tiempos Tenemos establecidos Para cada fase Quien es el responsable Es un correo Memorando O una plantilla Un concepto Etcétera Etcétera Este es nuestro Procedimiento Interno Donde está En clave Dicotómica Cuando sucede Una situación De sí o no Sucede A qué bucle O a qué bullet Yo me dirijo Entonces Ustedes también Deben tener Su procedimiento Del paso a paso Siempre cuidando De que esté Bajo la normatividad Legal vigente Listo Ley Perfecto Entonces Para Digamos Empezar Esto Nos interesa Cómo estandarizar Sobre los conceptos Y el alcance De las medidas Preventivas Y ahorita También las preguntas Nos gustaría Que usted nos comentara Sobre cómo La utilizan Cuál ha sido Como los resultados Que han Visto Pero Lo importante Es primero Digamos Como acotar Entre todos Unas mismas reglas Digamos Entender El mismo alcance De cada una De estas herramientas Entonces ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver La definición Pues Vamos a ver Digamos Qué elementos Se requieren También para imponerla Y que se devaluar Daniel Por favor Continúa Entonces Lo principal Es que Las medidas preventivas No es una sanción Es lo que Hay que Primero Empezar a Delimitar La ley 1333 Habla del proceso Sancionatorio ambiental Y lo desarrolla Pero a su vez Trae las medidas preventivas Entonces Como quedó Encajado Entre la misma ley Muchas personas Piensan que Las medidas preventivas Son una forma De sanción Y que se pueden Imponer como sanción Y vamos a ver Que no Que vamos a ver Que pueden tener Hasta un alcance mayor Pueden ser mucho Más gravosas Para Digamos El titular De un instrumento De manejo y control Que la misma Que una misma sanción Pero Que también Tienen los requisitos Y tienen unos elementos Que le exigen La autoridad Digamos Actuar Con Ponderación En la actividad ¿Por qué? Las medidas preventivas Es un acto Más discrecional Que el proceso Sancionatorio ambiental Porque el proceso Sancionatorio ambiental Pues tiene unas etapas Y tiene que garantizarle El debido proceso A las partes Pero la medida preventiva Como su nombre lo indica Lo que busca es prevenir Y esa prevención Se busca que tenga Un tema de inmediatez Entonces no es tan rigurosa En la imposición Como cuando se hace Una sanción Que esa tiene Posibilidad de descargo Se notifica Que hay que mirar Un tema de las formales Y materiales Las medidas preventivas Simplemente Se comunican Y Contra ellas No procede Recurso Entonces eso ya me está Hablando Un nivel de discrecionalidad De la Digamos De la autoridad ambiental Y por qué les digo Que aquí hay que ser Proporcionales Y hay que Lo que vamos también Aquí a mirar Y es Porque Cuando estamos En ese grado Alto de discrecionalidad También se tiene que evaluar Cuál es el efecto Que tiene sobre Digamos El sujeto pasivo De la medida preventiva Ese efecto Nosotros hemos valorado En muchos casos Que es más grave Que cualquier tipo De sanción Bueno al menos Excepto pues La revocatoria Del instrumento De maniobra y control Pero Si miramos El número de sanciones Puede ser más grave Por ejemplo Para un proyecto De infraestructura Que esté en la construcción Que tú le suspendas El proyecto Porque claro En tema de costos Ellos tienen suspendido Un proyecto Pero tienen Contratos laborales Tienen contrato De alquilar de maquinaria Tienen un montón De cosas Que les sigue Generando costos Entonces para ellos Puede ser mucho más Gravosa una medida Preventiva Que una sanción Pero esa medida Preventiva Se impone De una forma Discrecional Entonces Para evitar Un riesgo jurídico Para la entidad Ambiental Pues esta medida Preventiva Tiene que cumplir Su finalidad Que ya vamos a mirar Que está en las Salas de la misma Ley 373 Y tiene que establecer Los requisitos También definidos Digamos por la Corte Constitucional Entonces En primera instancia La medida preventiva Como no es una sanción Pues no va a agotar El proceso Sino que cumple Digamos una finalidad Diferente Y es Prevenir Cesar Un efecto Sobre los bienes Ambientales Entonces Ahí hay que tener claro Que cuando se impone Se tiene que cumplir La finalidad Por ejemplo Cuando uno dice Prevenir Es que usted Tiene que mostrar En la parte emotiva Del acto administrativo Que hay una posible Afectación Que se puede realizar Sobre esos bienes De protección Que el riesgo Digamos A la que está expuesto Es muy alto O Que ya se está Presentando ese efecto Y lo vas a cesar Pero por ejemplo Cuando ustedes Encuentran un aprovechamiento Forestal Sin licencia O sin permiso Dependiendo pues Del tipo de instrumento O que se salen Los parámetros Que fueron autorizados Pero ya realizó El aprovechamiento Forestal total Que iba a ser Usted dice Pues la afectación Es muy grande Pero ya la medida Preventiva No cumplió su finalidad Antes usted Para que En suspender Actividades De aprovechamiento Forestal Si ya Realizaron Las talas Y aprovechamientos De toda Digamos De todo ese material Que podían hacerlo Entonces ahí Hay que tener mucho cuidado Ya les dije Las medidas preventivas Por digamos Su nivel de discrecionalidad Tienen que cumplir También unos criterios Por parte De esa autoridad ambiental Primero Es que cuando usted Vaya a imponer Esa medida preventiva Logre En ese acto Administrativo Demostrar Que ese acto Que digamos Esa restricción Que usted está poniendo A través de la medida preventiva Logre cumplir la finalidad ¿Cuál es la finalidad? Evitar O sea La generación De un riesgo De una afectación ambiental A través de una primera Y urgente respuesta Por eso Cuando uno habla De la inmediatez Del tema Que tiene que ser Rápidamente Pues tiene que Hay una relación Digamos También temporal Cercana Entre la Media preventiva Y el hecho ¿Cierto? Y el riesgo Y la afectación Entonces no es Que usted Hice una visita A campo Se encontraron Y dicen Uy esto es súper grave Y por allá Como a los seis meses Ay verdad No vamos a ir a campo Pero vamos a poner La media preventiva Pues en esos seis meses Es posible Que las circunstancias Hayan cambiado Y que haya cesado El efecto ¿Y por qué ha cesado El efecto? Porque ya no hay Nada más que dañar ¿Cierto? Entonces Por eso Hay que tener mucho cuidado Lo que les decía Es El efecto negativo Que puede tener Y si la media preventiva Genera una afectación Económica O de cualquier tipo Digamos Al sujeto pasivo De la media preventiva Y Esta Digamos No cumplía La finalidad Puede haber un riesgo Jurídico Porque pueden demandar Dar por un perjuicio Al Estado ¿Listo? Dani Si continúen Entonces La media preventiva Ya vemos Tiene que ser razonable Tiene que ser Adecuada Tiene que ser proporcional Como nos lo pide Por la Corte Constitucional En las entidades C-703 Y esto Digamos Cuando se impone Nosotros vamos a mirar ¿Y quién la impone? Porque eso tiene También unos elementos Y que pueden haber También vacíos jurídicos Porque recuerden Que como estamos hablando De inmediatez Muchas veces Hay una premura Y una urgencia Por imponerla Entonces Cuando hay esa premura Por imponerla La media preventiva En ocasiones Es posible Y no tener claro Que no lo puede hacer La ley 333 También definió Oigan Cualquier autoridad Ambiental Y algunas Que vamos a ver Que no son Autoridades ambientales Pero a las que se les otorga Lo pueden realizar Desaparece Dos eventos En los cuales Digamos Puede aparecer Ese tema De la competencia Hay una competencia general Es decir La autoridad ambiental Llamada A imponer La media preventiva Que es aquella Que es la que Digamos Otorga El instrumento De manejo Y control Por ejemplo Si Digamos Esa afectación O ese riesgo Ambiental Que queremos Cesar A través De una Media preventiva Se realiza Se realiza Al interior Del marco Por ejemplo El licenciamiento Pues ¿Quién será El que está Dando licencia? Pero si es a través De un tema De recursos Donde les digo Que empieza A tener Proponderancia Al tema De las corporaciones Que la mayoría De los casos Pues la competente Es el que Tendría que haber Dado el instrumento Para esa actuación Es decir Un aprovechamiento Forestal Ilícito Sin permiso Pues le corresponde ¿A quién? A la corporación Que tenía Digamos El territorio Entonces En forma general La competencia Es aquella Autoridad ambiental Que está llamada A otorgar Ese instrumento De manejo Y control Entonces Por ejemplo En el tema De darle Las corporaciones Muchas veces Digamos Las llamadas Somos nosotros Porque Aunque hace parte El territorio De ustedes Pues al hacer Parte de esa actividad De una actividad De licenciamiento De competencia De la ANLA Pues la ley Te estaba diciendo Los competentes Son la ANLA Pero Independientemente De que La competencia General sea De la ANLA No quiere decir Que las demás Corporaciones No tengan Autoridad ¿Cierto? Como Por eso Es el tema De autoridades ambientales Frente a la protección De esos derechos Ambientales Entonces Aparece El segundo evento Que son Las medidas preventivas A prevención Y es Una competencia General Que le otorga La ley 373 A las autoridades Ambientales Y ya vamos a ver Que algunas Autoridades Públicas Pero no son Ambientales Pero que Aquí Obtendrían Esas funciones Ambientales Para que Aunque usted No es El competente Para otorgar El instrumento Si puede Realizar Actuaciones Encaminadas A la protección ¿Y quiénes Son esas? Pues La ley Es taxativa Establece Que es el Ministerio Medio Ambiente Las unidades Nacionales De parques Nacionales Las CAR Las unidades Ambientales Urbanas Como la Área Metropolitana Del Valle Aburrá La Secretaría De Ambiente De Bogotá Esos que son Los grandes Centros urbanos Que cumplen Como autoridades Ambientales Urbanas Los establecimientos Que establecen La ley 768 Que son los Distritos de Cartagena Santa Marta Y Barranquilla Los que tienen Por ejemplo Tema costero Se pueden apoyar Mucho también En la Armada Nacional Porque muchas veces Las corporaciones No tienen Posibilidad De llegar A ciertos Territorios Y la Armada Así Los departamentos Los municipios Y los distritos Que aquí es donde También digamos Que han tenido Poca participación Y lo que les Describí a Daniel Monroy Es que lo que Buscamos es que Se empiecen a activar Digamos Todas esas sinergias Que tenemos A nivel nacional Por ejemplo Los alcaldes Municipales Pueden tener En ocasiones Un protagonismo Sobre la intervención En sus territorios Ya que en esos Territorios No hay Presencia De la ANNA No hay presencia De las CAR Pero ellos Sí tienen Competencia Para definirse De afectaciones Ambientales Graves Y ellos Por ejemplo Ante un tema De urgencias Pueden actuar ¿Cierto? Por eso es importante También empezar A hacer sinergias Con las alcaldías Porque ellos Conocen sus territorios Las necesidades ¿Y qué quiere decir? Que un alcalde Como representante Pues del municipio Puede imponer Una medida A prevención Que ahorita Vamos a ver Cuál es el requisito Que después hay que Trasladársela A la autoridad Competente Pero Digamos que Para el tema De protección Ambiental Lo que se busca Es generar Como esas sinergias Entre las diferentes Autoridades Locales Nacionales ¿Cierto? De diferentes ámbitos Para que se logre Digamos Llegar a un Digamos A un consenso Dani No sé No sé No sé si quieres Opinar Siguiente Listo La otra El otro elemento Es Miren Ya vimos Que la podemos poner Interponer Ya sea Por facultad De competencia General O a prevención Y la otra Pregunta Es bueno Ya vimos Que es discrecional Contra esa No proceder Recurso Por lo tanto El no proceder Recurso Define Que los criterios Que se deben poner Deben ser Bien valorados Para que el resultado Final No genere Unas afectaciones Grandes Que no estén Debidamente soportadas Entonces Lo importante Cuando hablamos De la imposición Es primero Mirar el tema De la Digamos De la proporcionalidad ¿Cierto? Ese principio De proporcionalidad Y la relación De causa Entre el hecho Y Digamos El resultado Es decir La media Proventividad Que deben poner Tiene que tener Una estrecha Relación Con El efecto Que quiero Que no aparezca O que es ese Entonces La corte Constitucional En la sentencia 703 de 2010 Había analizado Decir Venga Y para imponer Una medida preventiva Que se requiere Entonces Ahí empezamos A hacer como La diferenciación Entre el principio De prevención El principio De precaución Que recuerden Que el principio De prevención Implica que yo Tengo conocimiento Del resultado final Por eso Uno dice Que Digamos El tema De los instrumentos De manejo Y control Se otorgan Bajo el principio De prevención Es decir Se construye Una IA Y como sé Cuáles son los efectos Pues con eso Establezco Un plan De manejo Ambiental Ahí estoy Sobre el principio De prevención Que las medidas Preventivas También usted Puede tener Claro Cuál es el efecto O sea Tiene nivel De certeza Por lo tanto Puede establecer Claramente Cuál es el manejo Cuáles son las actividades Que se tienen Que intervenir Pero Las medidas Preventivas Como su finalidad Es cesar Digamos Ampliamente Cualquier tipo De efecto También puede Aparecer Bajo el principio De precaución Recuerden Que el principio De precaución Lo que lo diferencia De prevención Es que no se conoce No se tiene Certeza Sobre ese hecho Y ese resultado Pero ojo La corte dijo El hecho De que usted No tenga certeza No quiere decir Como esto Es un tema discrecional Recuerden Que es que aquí Tiene que haber Proporcionalidad Porque si usted Impone algo De forma discrecional Que no está sustentado Puede generar Un riesgo jurídico Para la entidad Entonces lo que decía La corte Está bien Que no tiene que haber Certeza absoluta Pero ojo Como se está En el ámbito De la discrecionalidad No puede decir Ay porque posiblemente Quizás a lo mejor Alguna vez Hay un terremoto muy grande Y entonces se daña El pozo Y tal O sea Usted se puede inventar Hay una película gigante Pero En esa película Digamos que es poco Creíble Poco Confiable Entre la corte Y dicen los señores Ustedes tienen que tener Algo claro Cuando van a imponer Una medida preventiva Tiene que haber Un grado de certeza Y cuando habla Grado de certeza No quiere decir Que haya El 100% de probabilidad O sea que estamos En el ámbito del riesgo Sino que bajo Los elementos técnicos Y científicos Se pueda prever Que con el hecho Que se está realizando Y al que se va A intervenir En la medida preventiva Pues se va a generar Una afectación Que es gravosa ¿Cierto? Entonces como Me pide ese grado Razonable Es decir que Un nivel de certeza Pues yo ya sé Cuáles son las posibilidades Las posibilidades E implicaciones Y al tener eso También puedo A nivel de riesgo Establecer Cuáles son las condiciones Entonces lo que dice La corte es Primero Debe existir daño Y si no existe daño Pues debe haber Un riesgo Claro ¿Cierto? Para que se genere Ese daño O sea Tiene que estar generándose O que se pueda generar Que sea grave E irreversible Es decir Es tan importante De tanta relevancia Digamos La intervención Que amerita Que yo haga Un acto discrecional Porque le estoy diciendo Que es que las medidas preventivas Son bastante Pueden llegar a ser Bastante fuertes Que exista un nivel De certeza científica Es decir Que yo la previsión Que estoy haciendo De esa posible afectación Está asociada A elementos Digamos Que han sido valorados Científicamente Entonces dicen Obviamente Si yo hago ese vertimiento Que el mercurio Pues hay un estudio Que demuestra Que a nivel de saturación Ya el cuerpo de agua No es capaz de procesarlo Entonces Encuentran a alguien Realizando un vertimiento Y dicen Por el tipo de vertimiento Por esto se puede prever Tales y tales Elementos Y aquí aparece Algo esencial Yo ya Identifique ese riesgo O esa afectación Como identifique El riesgo O la afectación Y cuál es la causa De ese riesgo O la afectación Que se generó O se puede generar Yo tendré que imponer Una medida preventiva Encaminada A impedir eso Por lo tanto La medida preventiva Que yo impongo No es discrecional La medida preventiva Que yo impongo Tiene una relación Directa Con ese resultado Que esperamos prevenir ¿Cierto? Y lo que pide También la corte Es que el acto Sea motivado Ya vamos a ver Cuando pongamos La condición ¿Qué elementos De cumplir? Dani Continuamos por favor La condición ¿Qué me dice? Yo impuse Una medida preventiva De la selección De medidas preventivas Que hay La que más generalmente Se usa Es el tema De suspensión Pero también Pero también está La aprehensión De bienes Para la utilización De la Para la realización De la infracción Ahorita los vemos Pero lo importante Es que Yo definí ¿Cuál es esa actividad Real que me la está Haciendo? Por ejemplo Voy a hacer Aprehensión De elementos Para hacerlo Es porque Lo que estoy Justificando Es que La autoría ambiental Está restringiendo El derecho de propiedad A un particular A través de un acto Administrativo Que no tiene recurso Pues usted Lo que tiene que haber Demostrado Es que era necesario Por ejemplo A muchos Les toca La minería ilegal Una retroexcavadora Que digamos Que puede ser Un patrimonio Importante Para Digamos El infractor Usted La toma Y deja Que digamos Elimina la posibilidad De que él siga Trabajando Y obteniendo Un beneficio económico Con eso Entonces ¿Usted cómo lo justifica? Pues señores Es que justamente La actividad Y la afectación Se debe porque Tiene acceso A esta maquinaria Entonces yo tengo Ya ahí una justificación Pero Si usted lo que encuentra Es que es una minería Que están haciendo Con palita Con batea Y usted Ponte una retroexcavadora Y dice Nosotros allá En la corporación Como que necesitamos Hacer un huequito Llegamos la retroexcavadora Eso es un acto discrecional Ahí hay afectaciones Porque usted no puede mostrar La relación Entre la aprehensión De esa retroexcavadora Y la afectación Que estas previenes Lo primero es eso Y después Cuando uno lo impone Esa parte Es muy importante De la condición Porque es que Se nos olvida Y es Que el acto administrativo Tiene una finalidad De ser temporal En el tiempo Es decir Yo no impongo Medias preventivas Para que estén Eternamente impuestas ¿Cómo no lo hago? Pues habrá un momento Donde yo tengo Que levantar Esa medida preventiva Entonces Muchas veces Solo imponíamos La medida preventiva Pero no establecíamos Cuáles las condiciones O los elementos Que necesitaba Para su levantamiento ¿Y qué ocurría? Que se volvía Un tema De doble filo Porque empieza Entonces El titular Del proyecto Es decir Oiga Para que me levante La medida preventiva Que tengo que hacer Entonces Se te vuelve Un desgaste Lo ideal es Que en la misma Medida preventiva En un acto administrativo Se establezcan Las condiciones Para que se configure Digamos El requisito De la ley 373 Y es que El levantamiento Sea cuando Se desaparecen O cesan Las condiciones Que le dieron Origen a la imposición De la medida preventiva Entonces Para ese cese De esa imposición De las medidas preventivas Pues lo ideal Es que en un acto administrativo De cuál es la condición Y la condición Por ejemplo Encuentran un vertimiento Entonces usted suspendió La actividad De realizar vertimientos La condición Puede ser Obtener el permiso O si tenía permiso Obtener Digamos Cumplir con las condiciones Del plan de manejo Que tiene que tener Un filtro Que tiene que tener Tal cosa Entonces usted Si puede colocar Dentro de la Digamos De la medida preventiva Para que Digamos El sujeto pasivo Esté orientado Claramente A lo que quiere hacer Entonces La condición Tiene que tener Una relación clara Con la desaparición De las condiciones Porque así no lo exige La ley No es cualquier condición Sino que en la motivación Del acto Uno establece también Por qué Define esa condición Tiene que establecer También Cómo Esa Esa condición Pues cesa Esa La actividad Del riesgo La generación Del riesgo Y hay un tema Importante Cuando se impone La imposición También Se acuerdan Que les he hablado Siempre del principio De proporcionalidad Cuando yo impongo Una medida preventiva La medida preventiva Solamente puede abarcar Los hechos Y eventos En los cuales Se genera Esa afectación ambiental No puede Sobrepasarla Porque puede generar Perjuicios económicos Que pueden repetir Contra nosotros Sin que Me dé una motivación Clara ¿Cuáles son Los casos típicos? Los casos típicos Es cuando nosotros Por ejemplo Suspendemos Un proyecto Porque Bueno Un caso típico En las excavaciones Se encontraron Unos Restos Arqueológicos Y la licencia Dice Bueno Cuando usted tiene Restos arqueológicos Usted tiene la obligación De parar De informarle al ICAN De realizar un plan Con ellos Para Para el manejo De estos residuos Y usted se encuentra Que no están haciendo eso Entonces usted llega Y eso es gravísimo Pues porque hay una afectación Al patrimonio arqueológico De la nación Entonces Suspendamos el proyecto Y resulta Que el proyecto Era una obra Infraestructura De 40 kilómetros Doble calzada Y los Artefactos Arqueológicos Se encuentran Concentradas En un área De 100 metros Cuadrados Y usted paró 40 kilómetros Entonces ¿Qué ocurre? Que hay una desproporción Entre la media Prentida Que usted impuso Y el hecho Entonces cuando usted La va a imponer Tiene que circunscribirla Geográficamente C Y a las actividades Concretas Se suspenden Las actividades De excavación En el polígono Tal Y cuál es la condición Pues informe al ICAN Que al ICAN Le ponga un plan de manejo Que después del ICAN Le ponga un plan de manejo Me informe Y esa es la condición Para levantar la media Prentida Pero que tiene que estar Circunscrita Y circunscrita A la actividad La actividad Y es que es excavación Porque también Hay medias preventivas O sea se suspende Todo el proyecto Y usted Y todas las actividades Del proyecto Y suspendo todo Porque es muy grave Y resulta que Entre esas actividades Del proyecto Está mantenimiento Entonces hay unos Derrumbos En la vía Que pueden estar Afectando comunidades Pueden estar haciendo Afectaciones más graves Y la empresa dice No yo no puedo Porque yo te Fico suspendidas Yo voy y recojo Ese derrumbe Y viene la ANLA Y me sanciona Porque tengo suspendidas Todas las actividades Entonces miren Que con la misma Media preventiva Se pudo haber generado Un efecto Dómino O más grave Por eso hay que Circunscribir claramente A qué actividad Y a qué área Geográfica Específica Que está relacionada Con la afectación Que estoy tratando De proteger Dani Continúen Ya vimos Los principios Son Principio de precaución Y es Que no tengo certeza Pero si hay un nivel De certeza Es decir No hay certeza Absoluta Pero si Con elementos técnicos Y científicos Puedo predecir Cuál puede ser Un posible resultado Cuando me hablan De ausencia De certeza absoluta Obviamente No quiere decir Que es con El 100% De certeza Porque hay unas Probabilidades altas Con unos Efectos graves El de prevención Ese es el más sencillo Porque el de prevención Es que yo Ya tengo certeza Del hecho Que eso puede ser Cuando ya hay Afectación O riesgo Sino que hay afectación Entonces ya conozco Exactamente Qué afectación Está generando O Que ya está evaluado Y efectivamente Pues hay un nivel De certeza absoluta Entonces es mucho más fácil Para definir Cuáles son esas condiciones Para hacer un levantamiento Y el tema De la proporcionalidad Es esencial Y es que Las medidas preventivas No pueden extralimitarse A su objeto Su objeto es Cesar o prevenir La generación De una afectación Ambiental grave Si usted se sale Que los casos Que veíamos Cuando parábamos Todo el proyecto Que era más allá Del área De afectada Cuando todas las actividades Pero todas las actividades No generan afectaciones En las concretas Y eso genera efectos Puede generar riesgos Jurídicos Para las entidades Daño Continúe Entonces listo Avancemos rápidamente Para Precaución Prevención Y proporcionalidad Continuemos En esta parte Si es importante Entonces ya vimos Que las medidas preventivas Se pueden presentar De tres tipos Enflagrancia A prevención O en competencia Y una combinación De enflagrancia Con competencia Y a prevención Enflagrancia Vamos a ver cada una De estas Las medidas preventivas Enflagrancia Son aquellas En las cuales Al momento De imponerse Se encuentra Se encuentra A ese sujeto pasivo De la medida preventiva En la realización De sus acciones ¿Qué quiere decir En la realización De sus acciones? Quiere decir Que ni siquiera Requiero buscar Elementos probatorios Porque el elemento Probatorio Lo tengo ahí Entonces encontré A ese sujeto pasivo Entonces enflagrancia Ahí hay un tema Importante Que les decía Que tengo que imponer Esas medidas preventivas Y es La definición Exactamente De cómo lo hago Entonces la medida Preventiva enflagrancia Por su Digamos Su inmediatez El nivel tan expedito En el cual está actuando Pues requiere Una intervención Rápida Y cuando digo Una intervención rápida Quiere decir Que no tengo La posibilidad De agotar Todo el proceso Que hago en las normales Entonces ¿Qué pasa? La ley 1333 En su regulación Establece un procedimiento Especial para las medidas Enflagrancia Listo Eso más o menos Puede resumirse En esta flechita Que tenemos aquí Es primero Yo conozco el hecho Ese hecho Se puede conocer Por una queja Y cuando voy a verificar La queja Pues me encuentro Que lo están haciendo Entonces me toca Intervenir inmediatamente O simplemente Dentro Por ejemplo Muchas autoridades ambientales Locales Son muy juiciosas Las CAR Y lo que hacen Es que tienen Digamos Grupos Que hacen Monitoreo De su territorio ¿Cierto? Entonces Lo que hacen Es que mandan Grupos Simplemente Para que Hagan recorridos En el territorio Y se encuentran Ciertas actividades Entonces Entonces cuando Digamos El conocimiento Puede ser previo A la llegada Del hecho O Durante Lo importante Es que cuando Llegan Encuentran La actividad Que se está Realizando Entonces Lo que se procede Obviamente Es Se tiene El conocimiento Se verifica El hecho Ahí en campo Y Como se verificó Digamos Que ahí se levanta El material Probatorio Se impone Una medida Preventiva En flagrancia Pero la norma Que dice Pues obviamente Ya usted no puede Elaborar Un acto administrativo Por la logística Porque como esto Sale por resolución Pues se necesita El director O el que infirme Las resoluciones A las que digamos El que tenga La competencia Para Para la expedición Pues de las medidas Preventivas Que tiene que cumplir Las formalidades De un acto administrativo No se tiene Entonces la norma Establece Impóngalo a través De un acta Un acta De campo Que puede ser llenado De mano ¿Cierto? En esa En esa acta Usted lo que va a encontrar Es la descripción De los hechos La identificación Del sujeto Al cual le va a imponer La medida preventiva Ahí hay un tema Importante Y es que Esa acta Empieza a cumplir Efectos inmediatos ¿Cierto? En esa acta Se define Cuál es la La medida preventiva A imponer No necesariamente Digamos La exigencia Se acuerda Que le decíamos Que en el acta Administrativo Tiene que estar La condición Para su levantamiento No necesariamente Tiene que estar Ahí en el acta Porque eso va a Generar Lo importante Es que el acta Si tiene que Identificar algo Y son las actividades O sea ¿Cuál es la medida preventiva Que se va a seleccionar? ¿Cuáles son las actividades Que van a generar? Y obviamente Pues el elemento De tema geográfico Hacia quién va En la identificación De ser sujeto Esa acta No es un acto Administrativo Pero cumple La finalidad Del acto administrativo Porque a partir De que se Digamos Se realiza Ese acta Se impone A través del acta La medida preventiva Queda En firme Pero Como digamos No tenía los requisitos Esa medida preventiva Tendrá un periodo máximo De tres días Para legalizarse ¿Qué quiere decir Legalizarse? Que esa autoridad ambiental Que generó efectos Jurídicos Que les decía El acta No es un acto Administrativo Pero cumple Digamos Los mismos efectos De ese acto Administrativo Pero por tres días Lo que dice Es Eso se tiene que cumplir Que está en el acta Pero inmediatamente La autoridad ambiental Tiene hasta Tres días Tres días hábiles Para Expedir El acto Administrativo Que legaliza La medida preventiva Entonces Como ya es un acto Administrativo Que es más pensado Más razonado Pues obviamente Ya uno puede establecer La condición Para su levantamiento Lo importante Es que Establezca los parámetros Obviamente Imposición O sea La medida preventiva O sea Aquí lo que hace Digamos El acto Administrativo Es Ya generar Los efectos Jurídicos Ya plenos Aquí La acta Solo sería Por tres días Hasta su legalización Y después De que se expide Y se comunica Por la resolución Ya tendrá efectos Hasta su levantamiento Después de que Se Digamos Se legaliza Pues la autoridad ambiental Tendrá la función Ya de seguimiento De esa medida preventiva Para definir Si se viene o no Se viene cumpliendo Hay dos formas En que actúe También el tema De la levantamiento Por solicitud De las partes Que la mayoría De los eventos Es mire Ya cumplí con la condición Que usted me impuso Ya solicité Y ya obtengo La modificación Por ejemplo Del permiso O tengo el permiso Que no lo tenía O ya instalé El filtro O ya Realicé la actuación Que usted me había pedido Entonces le solicito Que por favor Evalúe el levantamiento ¿Qué hace la autoridad ambiental? Pues Lo que evalúa Es si desaparecieron Las circunstancias Que dieron origen A la imposición Si se logra Demostrar eso Pues se procederá Su levantamiento La otra es Que no haya solicitud Pero la autoridad ambiental Digamos Por iniciativa propia Dentro de sus funciones De seguimiento Pues logre definir Por cuenta propia Que sí Que ya desaparecieron Las condiciones Para que dieron origen A su levantamiento Y por lo tanto También solicita El levantamiento De la medida preventiva Y que se levanta Como A través de resolución Respecto de que derecho Las cosas se hacen Como se hacen Si se impudo por resolución Se levanta por resolución Esas son las medidas preventivas En flagrancia Dani, continúe Está Las medidas preventivas A prevención Que Digamos Les contaba Que no es que La competencia General De esa autoridad Ambiental Que ya vimos Que puede la autoridad Ambiental Pero también Pueden ser los municipios Pueden ser los departamentos Puede ser la armada En la cual O autoridades ambientales Que no es la jurisdicción O no tienen la competencia Porque puede ser La jurisdicción Pero la competencia La puede tener otra Porque está en su parque nacional O porque está en su licencia De la ALA Entonces Las medidas de prevención Es Toda autoridad Digamos De este listado Pueden poner Y generar los efectos De esa imposición Pero lo que tiene que hacer Es que Como no es competente Pues Él simplemente Digamos Esa autoridad Impone Pero le remite Al competente ¿Cierto? Entonces Se tiene conocimiento Del hecho Se comprueba Se impone La media Como no es en flagrancia Ahorita vamos a ver En flagrancia Prevención Como antes Estuve en el escrito Sale el acto Administrativo Entrada No hay ningún acto Y esa imposición De la media preventiva Se la comunico Pero Tengo cinco días Para remitirle Esa imposición Al competente Entonces Por ejemplo Hay un tema Grave No sé Dentro de un proyecto Pongamos aquí Las corporaciones Y la ANLA Del tema de vertimiento Donde la ANLA Por ejemplo Todavía no ha hecho Seguimiento Y la corporación Dice O hay un derrame Pues algo Donde digamos La ANLA no haya llegado Y algo muy rápido Entonces la corporación Impone la media preventiva Y le suspende Con todas sus facultades Lo que ocurre Es que Impone Y eso tiene Efectos jurídicos Pero se tiene que remitirla A la autoridad competente Entre los cinco días Siguientes Ese acto administrativo Que es Recibido Por el competente Pues pasa A verificación A ver si Cumple El acto administrativo Pues cumple Con los elementos Es decir Que esté bien motivado Que existe una real Un nexo real Entre el hecho Que se quiere Digamos Evitar Y La Y la medida preventiva Y el alcance De esa medida preventiva Que se hace Y Ya verificado Pues Se verifica Pues la necesidad De mantener O no mantener ¿Cierto? O de complementar El acto administrativo Porque muchas veces Llega sin la condición Es claro Sabe que tiene suspendido El proyecto Pero no le dijeron tal Entonces Hay que verificarle Como esas circunstancias Para que Digamos Pueda proceder Posteriormente Lo mismo Lo mismo Él podrá solicitar La verificación El levantamiento Demostrando Que las causas Desaparecieron O Que se verifica O la autoridad A través de su función De seguimiento Verificó la desaparición Y lleva Al levantamiento Al levantamiento De la medida Preventiva Dani Continuemos Esta La medida Preventiva Antes Ahí hay una Combinación En flagrancia Prevención ¿Cuál es La medida Preventiva En flagrancia Prevención Es decir Que la autoridad Ambiental Que no es competente Llega al lugar Por ejemplo El tema De minería Ilegal Que puede ser Muy frecuente Se encuentra Algo Que genera Afectaciones O un riesgo Muy grave Que hay que intervenir Ya O sea Que está en flagrancia Ni siquiera Tiene que ir A la oficina La puede imponer A través del acta ¿Cierto? Impone a través del acta La medida Preventiva Tiene tres días Para legalizarla ¿Cierto? Digamos El acto administrativo Sale a partir De ese tercer día Y después De legalizar Esos tres días Tendrá cinco días Para remitírselo A la autoridad Ambiental competente Que hará El mismo proceso Lo recibe Verifica Si lo del acto Administrativo Cumple con todas Las condiciones Se mantiene O no se mantiene Por la medida Preventiva Y lo mismo Para su levantamiento Pues procede A solicitud O verificación Por parte De la autoridad Ambiental Para proceder A su levantamiento Lo importante Aquí es Que Hay dos pasos Mientras en flagrancia Era la imposición Y legalización ¿Cierto? Pero usted era el competente Entonces no había el lío Al ser la prevención En flagrancia Pues hay que Acuérdense El primer paso Que es el de La flagrancia Es decir Se legaliza Y una vez legalizado Que se expida Y se comunique Ese acto administrativo Que ya O sea Que en pleno 100% Ya se remite A esa autoridad Competente Dale Dale Continuemos Y por último Están Las medidas De competencia Que esas Si son Digamos Que yo creo Que ya Ustedes Las tienen Muy claras Que no es En flagrancia Que usted es El competente Es decir No tiene que Remitirlo Usted ya decide Porque ya Usted tiene La competencia Total Sobre Esa No solamente Sobre la actuación Para remitírselo Al Digamos Al que sería El competente Para emitir El instrumento De manejo y control Entonces Muchas veces Por ejemplo A través De que lo hace Pues a través De la De seguimiento Las visitas De seguimiento Entonces Usted tiene Conocimiento Del hecho Que lo podemos Hacer Ya sea Por queja Por visita Por remisión Dependiendo De cómo Nos enteramos Pero el hecho No es tan grave Que por ejemplo Si usted en campo Se dio cuenta No dice Eso lo tenemos Que suspender hoy Si no Pero si tiene Que haber Un tema De temporalidad Una especie De urgencia Que le permite A la autoridad Ir a la Pues Ir a la oficina Sentarse E imponer Esa Media Preventiva Entonces Aquí ya sale Esa inclusión De la media Preventiva Ya sale A través De resolución Que también Será objeto De seguimiento Que determinar Si desaparecen Las causas Ya sea por solicitud O simplemente Porque se verifiquen Y por último Se procederá A su levantamiento Esas son Digamos Las medidas Preventivas Que tenemos Digamos Que se pueden Imponer Vamos a mirar Ahora Los tipos De medidas Preventivas ¿Cierto? ¿Cuáles son? La primera Amonestación Escrita La amonestación Escrita Es una Media Preventiva Que Ha tenido Un nivel De controversias Porque Algunos dicen Que eso Debería ser Una sanción Otros dicen Que eso No funciona Como medidas Preventivas Otros dicen Que por lo contrario Que funciona La amonestación Escrita Es un regaño Por escrito Que usted Dice ¿Realizó mal Esta actuación? Por favor Cumpla tal condición Para su levantar Hacer La pregunta Es cuando uno Levanta ¿Qué es lo que Está levantando? Por ejemplo Cuando usted Hace una prevención Pues tiene que Volver el objeto O cuando Suspende una actividad Pues esta puede Reactivarse Pero la amonestación Esta entra Dentro como De las relaciones De buena fe Entre el titular Del instrumento Y la autoridad ambiental Como un tema De buena conducta Donde dice Bueno Le van a levantar El castigo ¿Cierto? Pero en efectos Prácticos Cuando uno lo levanta Solamente Aparte Digamos Es un elemento Como psicológico Para las empresas Que cuando son Digamos Se encajan Dentro de los parámetros Legales Para ella Si es importante Pero cuando es Un tema De ilegalidad En las corporaciones Se viene un tema Y entre lo de regaños O que efectos tiene Digamos que puede haber Unas discusiones La otra Que es el decomiso Preventivo De los objetos Y la prevención Preventiva ¿Cierto? Y el último La suspensión De obra Actividad Daño Continuemos Que yo creo Que están Definitas Más adelante La amonestación Escrita Es simplemente Un llamado Atención Que hay Este también Elemento Tiene que levantarse En algún momento Porque las ventinas Tienen una Como una finalidad Temporal No permanente ¿Listo? Mientras que el decomiso Y la prevención ¿Cierto? Están relacionadas Con El decomiso Por ejemplo Ya de elementos Con los cuales Yo estoy realizando La actuación Y la prevención Son esos elementos De fauna Flora Recursos Hidrobiológicos Que fueron El objeto De la infracción ¿Cierto? Entonces Digamos que ahí Están como los dos elementos Mientras el decomiso Está enfocado A algo que sí Es de propiedad De ese particular Pero con el cual Se estaba realizando La afectación ¿Cierto? Que eso también Es un tema muy sensible Porque es propiedad Que queda en custodia De esas autoridades ambientales La prevención preventiva Está hablando De Bienes Que no son de él ¿Cierto? Como el tema De fauna Flora ¿Cierto? Y recursos Hidrobiológicos Que pueden ser propiedad De la nación Entonces ¿Qué es lo que ocurre Con esas? Pues que la autoridad ambiental Las toma ¿Cierto? Toma esa propiedad Y las toma en custodia Mientras define Si Digamos por sanción Definitivamente Elimina pues Ese nexo de propiedad Dani Continuamos Bueno La última Que es la Digamos que La que más usa La autoridad ambiental La ANLA Especialmente Que es la suspensión De obra o actividad Pues Está relacionada Con Digamos Cesar Por un tiempo La actividad Que está generando Esas afectaciones Entonces Ahí les decía Que Con este tema Hay que tener Mucho cuidado Y debe haber Es una proporcionalidad Directa Es decir Hay una relación Entre la actividad Que se está suspendiendo Y esa afectación Ambiental ¿Cierto? Entonces Cuando yo digo Que debe haber Una relación Es que la actividad Que está suspendida Es la que tiene Relación directa Por ejemplo Yo no puedo suspender Todas Las actividades ¿Por qué? Ya les he explicado Hay actividades Que son esenciales Para que nos generen Afectaciones ambientales Nuevas Y si usted suspende Algo Puede estar generando Efectos más Más allá Tiene que estar Subscrita A un área geográfica Nuevamente ¿Cierto? O sea Que Digamos Que La Imposición Que está haciendo La teoría ambiental Tiene que ser precisa Y efectiva ¿Cierto? ¿Y cuándo se impone? Cuando hay daño Peligro a los recursos Naturales Que se haya Pues la obra Se inicie Sin contar Con un instrumento De manejo Y control Y cuando No se cumplan Las condiciones De obligación Establecidas En los diferentes Instrumentos De manejo Y control Estas son Las medidas Preventivas Los efectos Y las conexiones Que pueden hacer Entonces les saco Les saco un llamado Ahí de atención A justamente A las medidas Preventivas A prevención Es decir Ustedes tienen La facultad Para imponer Las medidas Preventivas A prevención Dentro de su Territorio Pero a su vez Dentro de su Territorio Hay otros Hay otros Entes Que pueden Hacerlo Lo importante Es empezar A hacer Esas alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas Con los municipios Por ejemplo Las CAR Que tienen Territorios Muy grandes Que abarcan Muchísimos Municipios No sé Corantioquia Cornare La CAR Aquí de Cundinamarca Que tienen Digamos Unas jurisdicciones Muy grandes Que están En algunos Digamos Que Digamos Tienen presencia En algunos Territorios Pero no Logran Abarcarlos Todos Pues Una forma Importante También es Empezar A hacer Nexos ¿Con quién? Con las Alcaldías Donde Las alcaldías Que tienen Digamos Una cercanía Digamos Unos territorios Un poco más Pequeños Que los Ustedes Manejan Pueden Empezar A actuar Digamos Por eso También hay que Empezar A hacer Sinergias Con ellos Darles A conocer Que tienen Estos Estas Posibilidades También Darles Los instrumentos Y las herramientas Porque sabemos Que tiene que salir Un acto Administrativo Motivado Y ese acto Administrativo Motivado Tiene que ver Con un concepto Un elemento Técnico Donde Nosotros Como autoridades Ambientales Digamos Podemos hacerles Ese es el soporte Entonces Generar Lo importante Es ahorita O sea La estrategia Nacional Es tratar De generar Esos vínculos Entre todas Estas diferentes Autoridades Que tienen Esa facultad De prevención Para que Las medidas Preventivas Como herramienta Que permiten Digamos Proteger En mayor Medida Digamos Los bienes Servicios Ambientales En territorios Muy vastos Pues contemos Digamos Con mayor Herramientas ¿Cierto? Las CAR También Por ejemplo Apoyando La ANLA O apoyando A parques Nacionales Digamos El tema De territorios Lo mismo Parques Nacionales Apoyando A las Corporaciones La ANLA También Apoyando A las Corporaciones Dependiendo De esas Sinergias Y Un tema Importante También Los municipios Recuerden Que los municipios Creo que Son como 1024 Son municipios O sea Hay 1024 Autoridades Digamos Que pueden Empezar Insertarse También Los departamentos Pero insertarse En este proceso También De protección De los bienes Y servicios Ambientales Dani Continúa Listo Voy a dejar De compartir Pantalla Me confirmas Que ya No Este La Pantalla Si Ya Tenemos Tu Pantalla Daniel Ven Mi Pantalla Señor Bueno Gracias Leigh Bueno Ya Para Finalizar Leigh Nos esbozó Digamos Muy Bien El Paso A paso De los Procedimientos Que Nosotros Tenemos Defendiendo El escenario Y cada Una De estas Situaciones Que Ameritan La imposición De una Medida Preventiva Y como Esta es Una Estrategia Nacional Que Está Sobre La Mesa Nosotros Podemos Ponemos Digamos A A disposición Del Cómo Actuamos Porque Digamos Si bien Las Corporaciones También Tienen Sus Maneras De Proceder Digamos Todas Pueden Tener Un Procedimiento Unos Procesos Y Procedimientos Distintos De acuerdo A su Gestión De calidad Solo Queremos Mostrarle Cómo Lo Hacemos Nosotros Por si Incluso Lo que Viene Aquí en Adelante Son Mostrarles Los Formatos Que Nosotros Tenemos Si bien En Este Procedimiento Que Está Bajo Un Código Y Una Actualización Esto Es Reciente Nosotros Lo Vamos Actualizando Esta Es la Versión 6 Esto Es Del 16 De Marzo El 2021 Tenemos Un Código De Calidad Que Nos Dice El Cómo Como El Paso A Paso En Campo Quién Tiene La Facultad Cómo Es Todo Está Muy Organizado Entonces Todo Eso Está Indicado En Un Procedimiento Que Nosotros Tenemos Para En Campo Como Leí Muy Bien Nos Explicó En Una De Esas Posibles Eventualidades Tenemos Un Acta También Que Tiene Un Control De Calidad Y Tiene Ciente Información Ahorita Ya La La Vemos Un Poquito Más Estructurada También Tenemos De Un Formato De Concepto Técnico Para Imponerlo Ya Cuando Digamos Ya No Es En Flagrancia Sino Que Ya Es En Prevención Que Estoy Haciendo Un Seguimiento Y Me Dí Cuenta De Una situación Entonces Mi concepto Técnico Tiene Otra Estructura Con Otras Albedades Con Otras Especificaciones Y También Va a Servir Para Que Sea Acogido Administrativamente Nosotros Podemos Dejar A Disposición Digamos En Un Drive De Acuerdo Que O No Los Tienen O Actúan De Otra Manera O Que Puedan Servir De Ejemplo Para Que Puedan Hacer Para Metrizarlos Si Ustedes A bien Consideran Es Facultad Discrecional De Cada Uno De Ustedes Tenemos El Concepto Técnico Del Seguimiento Se Distingue Del De Imposición Porque Ya Es Un Seguimiento A Lo Que Nos Mencionaba Ley Por Ahí En El Artículo 16 De La Ley 1333 Que Ya Se Dedica Única Y Exclusivamente A Evaluar Las Condiciones Ya Para El Levantamiento Porque Ya Se Impose Con Un Concepto Y Con Acto Administrativo Pero Yo Tengo Que Hacerle Seguimiento Con Nuestros Grupos Técnicos Que Están En Campo Y Eso Tiene Otras Especificaciones Por Control De Calidad Interno Cuando Como Nosotros Somos Una Entidad Grande Y Tenemos Grupos Ya Organizados Por Regiones Que Van A Diferentes Partes Del País Y De Acuerdo al Sector Productivo Y De Más Ellos Hacen Sus Conceptos De Seguimiento Y Eventualmente Encuentra Situaciones Que Meritan La Imposición De Medida Preventiva Y Nos Envían Un Concepto Como Nosotros Acá En la Oficina Asesora Jurídica Ya Ejecutamos Administrativamente Para Tomar Una Determinación De Entidad No Obstante Como Las Situaciones Son Tan Diversas Los Conceptos Técnicos Que Nos Llegan Pueden Pasar Por Algún O Son Susceptibles De Que Falle Alguna Dissertación Técnica Porque Es Exclusivamente El Grupo Técnico Y Entonces Generamos Una Lista De Chequeo De Criterios Para Validar Ya Sea Que La Medida Preventiva El Concepto Llegue Por Nuestros Grupos O Que También Llegó De Una Corporación Que Digamos Que Estaba En Territorio La Impuso Pero El Proyecto Era De Nosotros Pero Obviamente Bajo La Ley Y Los Principios De Prevención Y Precaución Etcétera La Impusieron Porque Era Necesario Estaba En Riesgo La Salud La Vida Los Recursos Naturales Un Bien De Protección Ambiental Etcétera Y Proyecto Que De Nosotros Pero Está Totalmente Contradictorio Irrisorio De Acuerdo A La Ley Y La Circunstancia Me Acuerdo De Pronto Un Ejemplo Había Un Proyecto X Que Ya Estaba En Desmantelamiento Y Nos Llegó De La Corporación Una Medida Preventiva Deteniendo Las Actividades Y Nosotros No Entendíamos Detener Una Actividad Un Proyecto Que Está Que Evocados A Generar Una Sería De Condiciones Y Evaluar Ese Es Un Escenario Pero Nos Ha Pasado Otras Cosas Cuando Dicen Oigan No No Podemos Asumir Competencia Esto Porque Sencillamente El Proyecto No Está Operando Ni Nada Entonces ¿Qué Fue Lo Que Pasó Una confusión Allá En Campo Etcétera Etcétera Entonces Tenemos Que Y Nosotros Internamente Nuestros Grupos Técnicos Hay Una Un Principio Racional Que Es Que Los Técnicos Entiéndase Los Profesionales Abióticos Bióticos Y Sociales Que Están En Campo Y Tienen El Conocimiento Y Especificidad De Un Cierto Área El Conocimiento Social Que Es Experto En Aire Que En Ruido El Biótico Tenemos Los Forestales Los Bióticos Los Biólogos Etcétera Todos Son Expertos En Un Tema Y Bajo Su Conocimiento Específico Consideran Que Ese Bien De Protección La Participación Ciudadana El Aire El Suelo El Agua Etcétera Se Está Viendo Afectado Y Amerito Una Imposición De Medión Preventiva Entonces Ese Principio Que Nos Comentaba Ledy De Proporcionalidad De Que Debe Ser Mesurado Técnicamente Es Competencia Única Y Exclusivamente Del De Esa Área El Decir Que Yo Decido Parar Este Proyecto O La Construcción De Esta Vía O Este Puente Entre El Catal Y El Catal Eso Lo Decide El Técnico Es El Que Dice Bajo Ese Principio De Proporcionalidad Que No Voy A Parar Todo El Proyecto Si Por ejemplo En Los Proyectos De Hidrocarburos Nos pasa Muy Seguido Cuando Hay 80 Plataformas Miles De Pozos Todo Porque Solamente Un Manifold Hubo Un Vertimiento No Controlado En Una Manija Que Está Por Ahí Y Tenemos Miles De hectáreas Y Yo No Voy a Parar Todo Ese Proyecto La Proporcionalidad Se Indica Que El Técnico Es El Que Oiga Solamente Me Voy a Circunscribir A Esta Área Geográfica Acá Entonces Por Eso Tenemos Ese Check De Chequeo Para Que Evaluar Los Mismos Conceptos Que Vengan De Afuera O De Nuestra Propia Entidad Para Que No Vayamos A Cometer Una Situación O Una Extralimitación De Funciones Y Que Vayamos A Parar Un Proyecto Grandisísimo Solamente Era Necesario Una Parte Del Proyecto Una Parte Del Proceso Y No Vayamos A Tomar Alguna Exageración Y Nos Genere Otra Situación Es Un Poco Más Complicada Entonces Voy a Mostrarles Acá Voy a Me Confirman Porfa Quiero Descompartir Pantalla Ya No Estoy Compartiendo Pantalla Me Confirman Si Señor Ya Quitaste Tu Pantalla Listo Denme Un Minuto Mientras Voy Buscando Los Formatos Acá Y Se Los Se Los Muestro Para Hacer Unas Especificidades Muy Particulares Mientras Tanto Dani Le voy A Pedir El Favor A Odimar Rodríguez Que Por Favor Si Nos Puede Apagar Su Cámara Para Que Nos Facilite Un Poco Más La Presentación Muchas Gracias Vale Listo Voy Voy a Volver A Compartir O Si De Pronto Alguien Conoce La Compañera Que La Llame A Odimar Para Que Pueda Apagarlo Porque De Pronto Si Puede Generar A veces Alguna Interferencia Bueno Listo Estoy Compartiendoles Mi Pantalla Me Confirma Si Señor Dani Vemos La Lista De Chequeo Lo Les Comenta Empecemos Por Ese Mismo La Lista Chequeo Internamente Obviamente Tiene La Primero La Identificación Del Proyecto El Expediente El Beneficiario Quien Es El Dueño De Ese Proyecto La Identificación Es Muy Importante Muy Importante Porque Evaluamos Con El RUES Si Corresponde Si Es Está En Periodo de Digamos Determinación Etcétera Toda La Identificación E Individualización Del Supuesto Investigado No voy a Explicarlos Todos Pero Si Pasar Rápidamente Y Es Que Validamos Bajo Los Criterios De Esa Supuesta Imposición De Medida De Presentía Que Nos Sugieren Los Especialistas Técnicos Es Que Se Haya Validado La Persona Jurídica Y Todo Porque A veces Llegan Una Imposición Para Una Empresa X Y Sucede Que Esa Empresa No Tenía Nada Que Ver Ahí Solamente Que Es Una Empresa Que Es Cercana O Vecina A la Que Si Tiene El Proyecto Y Donde Sucedió Fue Un Error De Percepción En campo Entonces Necesitamos Es Importante Identificarlo Quien Tiene Pues Tiene 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 ley, existen cinco días para que nos remita, si digamos viene de la corporación y nos remita, digamos, a nosotros. Si ya pasó más de esos cinco días y eso es una situación que digamos, ya lo dice la ley, la entidad podría eventualmente, dependiendo de la situación administrativa y demás, de no abocar. Sí, entonces ahí es importante que en la corporación que está en territorio y se da cuenta de la situación, tienen cinco días hábiles para remitirlo a nosotros. La configuración de la medida preventiva es importante que se establezca la competencia, digamos, cuál es la medida preventiva bajo el artículo 36. Si usted lo que me está sugiriendo es una amonestación escrita de comiso preventivo, aprehensión, etcétera, y si evidentemente, obviamente, usted ya haya corroborado que si hay una afectación sobre los recursos naturales, esto ya nos lo explicó ley, pero no sobra volverlo a preguntar, porque es que a veces el concepto llega suelto, llega muy rápido, llega un poco paupérrimo, por decirlo así, y entonces, no, oiga, pero ¿qué? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál es? Entonces, porque mandan cerrar un proyecto, pero ¿cuál es la afectación que se evidenciaba sobre la salud, la vida y los recursos naturales? No estaba sencillamente. Revisión de posibles contradicciones con otros pronunciamientos técnicos. Si existe de pronto, o que haya la posibilidad, de que en ese mismo proyecto ya les pase a ustedes o a nosotros, que bajo esa acción, que venía supuestamente afectando un recurso natural, ya haya otro pronunciamiento de la misma entidad, la entidad es grandísima, y de pronto, ¿qué tal en un seguimiento tras anterior? Dijo, no, pero es que eso está bien y está permitido, y lo sacaron por un auto de seguimiento, y de prontamente les valió la acción y la empresa va a decir, no, momentico, pero es que por allá, en un concepto del año pasado, de hace tantos meses, a mí me dijeron que eso estaba bien y tengo el auto, o tengo el acta allá en campo por el técnico que hizo, entonces hay que tener mucho cuidado. A veces pueden ocurrir ciertas situaciones, no que estemos autorizando ciertos desarrollos, obras o actividades dentro de los mismos expedientes que estamos haciéndole seguimiento, sino que pudo haber algún pronunciamiento que ya haya sido por mala reacción, etcétera, o mal contexto, se haya interpretado así, y la empresa tiene cómo defenderse, y no tengamos la herramienta jurídica para poder impedir que siga ese proyecto, obra o actividad generando una afectación al medio ambiente. Bueno, me salto estos otros dos subnumerales, son muy específicos, solamente es mostrarle de manera general lo exigente que somos, o sea, nos llega el concepto y hacemos un check de cumplió, no cumplió, cumplió, no cumplió, si hay algo que no cuadra, nos reunimos con el grupo, mira, no te vamos a poder aceptar ese concepto, o a la corporación no le vamos a poder abocar el conocimiento porque sencillamente X o Y razón no cumplió con estos elementos de seguimiento de acuerdo a la ley. El análisis de proporcionalidad de la medida preventiva era lo que les comentaba, esa proporcionalidad, tenemos que ser muy cuidadosos de que no haya una extralimitación, y eso a veces puede llegar a ser recurrente, entonces nos toca, sí, como en una matrícula de analizar cada uno de eso, de que haya una legitimidad de ese hecho investigado, del medio impuesto de verdad, que haya corroborado que que esa, lo que nos decía la ley, esa circunscripción geográfica sea la que es, inclusive, que si la opción es esa amonestación, qué tal, digamos, en un derrame de petróleo, estoy exagerando, estoy exagerando, y la media preventiva es una amonestación, obviamente no es para nada proporcional, y eso es lo que nos ayuda a mirar, incluso le llevamos al técnico también para que, desarrollando esta lista de chequeo, puedan ellos también, no irse por algunos caminos sinosos, tanto técnicos y como jurídicos, importante que también que establezca las condiciones de tiempo, modo y lugar, a veces puede que llegue una queja, un denunciante que odia a la empresa, y se inventa una denuncia, y entonces la autoridad corrió allá a la denuncia y fue y paró el proyecto solamente por una mala información, entonces es importante establecer ese tipo de condiciones, y así nosotros validamos una cantidad de situaciones y aspectos que sean sólidos, que si viene con fotografías, con bases de datos, de sistemas de información geográfica, si tienen testimonios, hay alguna evidencia documental adicional, si el material fotográfico que me están evidenciando de esa media preventiva, mire, es que si está ocurriendo acá un derrame o un advertimiento no autorizado, o una captación no autorizada, y me anexan una foto que parece que fue alterada con Photoshop, etcétera, entonces la jurisprudencia sí es muy clara, tenemos dos sentencias importantes, siempre las recalcamos, la 269 del 2012 y la 930 del 2013, que nos obligan a que tengamos en cuenta que esas fotografías de verdad estén describiendo ese hecho investigado, esa posible afectación de los recursos naturales. Tengo un micrófono abierto, y Anitta me colabora. Que sí. Listo. Y entonces, porque a veces se envían las fotografías que son absurdas y de verdad no evidencian, no comprueban el hecho ni siquiera cuándo fue, puede ser una foto antigua de un quejoso que oía la empresa, es una foto vieja, o incluso no es de ni siquiera ese proyecto, cómo aseguramos que esa situación sí es de ese proyecto, sí es de esa persona, entonces son una cantidad de cosas que pedimos que digamos que sean exactos, entonces los otros formatos, yo no voy a entrar a escribirlos a minucias, solamente quiero que sepan que están a disposición, si ustedes quieren ver la estructura, nosotros manejamos tres tipos de indicaciones en estos conceptos, rojo, en letra roja, es para que tengan en cuenta los técnicos principalmente que están desarrollando este documento, es una especificidad donde se les aclara cómo deben interpretar esa situación. El color verde solamente corresponde a que donde está esa indicación, reemplace los datos nada más, y lo que está en color negro no se debe modificar, entonces aquí ven estas plantillas, tienen muchas explicaciones para que nuestros técnicos no se pierdan y no escriban lo que no corresponde, y eso ayuda a que el proceso sea más rápido y la ejecución de estos documentos sean más eficientes. Lo que está en verde simplemente, oiga, recambia estos datos, la fecha pues indique la fecha que necesitamos de los hechos sucedidos, etcétera, lo negro se deja quieto, entonces también tenemos una unificación de un concepto que es unísono en su estructura, entonces ya los abogados lo pueden leer más fácilmente y podemos sacar más rápidamente nuestra actuación administrativa, que es lo que nos surge, ¿no? Entonces estos quedan en disposición si ustedes quieren verlo de cómo actuamos, todos están de acuerdo a la ley, por si ustedes también quieren consultarlos, los dejaremos en el drive que la organización estime. Dianita, yo creo que ya nos vamos a preguntas, porque por el tiempo. Perfecto, entonces regálenme un segundo, ya voy a iniciar con la lectura de preguntas desde la primera en adelante y las que nos dé el tiempo hasta el momento en el que está programada la charla. Bueno, nos pregunta el público, para el caso de flagrancia, la medida puede iniciar, la medida la puede iniciar un agente de policía o con el apoyo de la fuerza pública? Sí, bueno, eso es importante, tener claro a quién le dio competencias para las funciones a prevención, se le dio la ley 1333, la ley 1333 no le dio función a la policía, entonces yo sé que aquí hay unos elementos como de confusión, porque la policía actúa, pero con base al código de policía, o sea, es decir, ellos tienen unas acciones y tienen unas competencias específicas, pero la ley 1333 no les permitió, por ejemplo, imponer medida preventiva en flagrancia, o sea, como el acto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces por el tipo de actividad que se está paralizando, que muchas veces son ilegales, que también pueden ser constitutivas de delito, pues uno se hace acompañar de la, digamos, de la policía, pero la policía no tiene competencia para imponerla. Recuerdo que los que tienen competencia son el Ministerio, Parques Nacionales, las CAR, digamos, las autoridades urbanas, los distritos de Cartagena, Santa Marta Barranquilla, la Armada Nacional, sería lo único como la fuerza pública que sí tiene competencia, los departamentos, municipios o distritos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como, digamos, la actividad puede tener, digamos, muchos efectos jurídicos en el ámbito penal, civil, administrativo, en el caso nuestro, cada uno, digamos, cada entidad se basará bajo sus, digamos, sus regulaciones y actuará, pero las medidas preventivas, entendidas dentro de la ley 373, no puede, en flagrancia, pues el acta no la puede diligenciar la policía. Ellos llevan unas actas como incautación, ¿cierto?, que le ponen a disposición de las autoridades bajo, digamos, el código de policía, pero la medida preventiva la tiene que imponer cualquiera de estas autoridades. Entonces, si están, digamos, en un operativo donde hay varias entidades, pues lo que pueden encajar es que la que vaya a suscribir el acta de impulsión de medidas preventivas, en el entendido que establece la ley 1333, solamente puede ser ese listado que establece la ley. No sé si fui clara o hay alguna observación. Gracias, Ledy. Creo que, pues, no sé si de pronto, más bien ahorita al final indicamos si la respuesta fue clara, pero para mí creo que está, que está perfectamente respondida. Tenemos la siguiente pregunta y dice, en el caso del incumplimiento de una construcción de inscribirse como generador de RCD, de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 472 de 2017, ¿cómo sería el procedimiento de la medida preventiva? Bueno, hay que tener en cuenta lo importante de la finalidad de la medida preventiva. La medida preventiva busca como finalidad cesar o impedir, ¿cierto?, prevenir la generalización de la medida preventiva preventiva. Ledy, dejamos de escucharte. Daniel Monroy, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. Y Anita se te escucha bien, pero no sé qué le pasó a Lady. ¿Me permite un momento verificar con ella, por favor? Sí, gracias. 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 Mientras nuestra compañera Lady vuelve a conectarse, les agradecemos nuevamente diligenciar el listado de asistencia que se encuentra en el chat de este evento para que, por favor, podamos tener sus contactos en caso de poder compartir información relacionada con el tema citado. Bueno, creo que se me salió aquí. ¿Me vuelven a escuchar? Sí, señora, perfecto. Adelante, Lady. Se escucha, Lady. Les decía que lo primero que tienen que verificar es si la, digamos, la no inscripción genera una afectación grave al medio ambiente y si genera un daño al medio ambiente, pues la medida preventiva que se puede imponer es sobre la acción que genera la generación de residuos. Pero la inscripción para mí no genera, digamos, hay un incumplimiento, más no generaría el riesgo que es la producción del residuo. Entonces, ahí hay que diferenciar las dos actividades. Y para mí el evento es más de sancionatorio que medida preventiva. Gracias, Lady. Gracias, Lady. Siguiente pregunta. La policía realiza operativos de decomisos de flora y fauna dentro de nuestra jurisdicción, lo cual se considera una medida preventiva. ¿Qué hacer en el caso que el acta de decomiso no dé información adecuada que permita su legalización mediante acto administrativo? Bueno, ahí lo que les decía es que bajo la competencia de la ley 1333, ellos no pueden imponer medida preventiva a la policía. Ellos realizan la actuación con base al código de policía. Entonces, ahí toca definir el tema de competencias. Si ellos se lo remiten, pues es un material probatorio para ustedes imponer. Entonces, impondría no medida preventiva en flagrancia, sino medida preventiva, digamos, por competencia de la autoridad ambiental. Y como no lo define, pues a él le corresponderá a la autoridad ambiental llenar los vacíos, los vacíos normativos que tiene. O sea, si aquí simplemente me están haciendo entrega de la uncautación, porque ellos hacen esa incautación, ¿cierto? En el elemento ya de sus competencias. Ustedes lo que hacen es generar su acto administrativo con la información. Si no tienen la información para hacerlo, por ejemplo, no saben quién era el que poseía esta fauna o esta flora, dependiendo de qué fue lo que decomisaron. Si ellos no, si no lo tienen, pues ustedes tendrían limitaciones. Entonces, es en el acto administrativo, que es la autoridad ambiental, la que está llamada a cerrar esos vacíos para hacerlo. Gracias, Leti. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa cuando la flagrancia es advertida por la Policía Nacional? Ellos solo diligencian el formulario único de incautación de flora y fauna y no legalizan, solo remiten a la CAR? Sí, lo mismo. Eso es un material probatorio que les sirve a ustedes para soportar el acto administrativo, la motivación. Es decir, ustedes harán un acto administrativo normal, ¿cierto? de impulsión de medida preventiva, pero no, digamos que no es que estén legalizando lo que hace la autoridad. Y aquí ha sido una pregunta muy importante. El que legaliza es la misma autoridad que impone. Por ejemplo, si ustedes ponen en flagrancia prevención, y digamos que el competente es la ANLA, legalizan ustedes y remiten a la ANLA. No es que la ANLA vaya a legalizar. O, por ejemplo, un municipio les impone una medida preventiva y la competencia es de ustedes. El municipio, el que tiene que legalizar su medida preventiva, saca su acto administrativo y les remite a ustedes el acto administrativo y ustedes ya evaluarán. Entonces, el que, digamos que uno de los elementos que hemos tenido competencia es el que realiza, digamos, el acta de imposición en flagrancia, legaliza ese acto administrativo. El acta no es cualquier cosa. No son dos páginas. Solamente la plantilla. La de nosotros tiene nueve páginas en blanco, sin información, donde está toda la individualización del investigado, de los funcionarios que ustedes, como ya son, ya la corporación tiene que tener los funcionarios competentes para imponerla, van allá donde le remitieron, o venga, ¿dónde son esos trigrillos? Vamos a ver allá de dónde estaban, en qué coordenadas. Tengo que identificar el representante legal de la empresa que los tenía, o el zoológico, o la persona quién es. Tengo que identificarlo. Una descripción más detallada de circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, e inclusive donde usted va a describir qué tipo de medida preventiva va a imponer, de acuerdo a la ley, cuál es el tipo, tiene que ser exacto y conciso, las salvedades que la norma a usted les exige, inclusive sus procedimientos internos pueden tener otra cantidad de circunstancias. Si le enviaron solamente tres triguillos, pero venga, cuánto pesan, cuánto son, o el material incautado en caso de pieles, de materiales vegetales, etcétera, deben estar medidos, cuantificados, caracterizados, etcétera, etcétera. El acta tiene mucha, mucha información, y esa es la que ustedes, como corporación, tienen que asegurar que sus procedimientos las contengan y complementarlo. Ir allá al sitio donde están sucediendo los hechos, y buscar y llenar la información. Eso es algo que toca hacer ya. Eso era lo que quería agregar. Gracias. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por tu complemento. La siguiente pregunta, corríjame, por favor, si de pronto ya está relacionada con las anteriores y posiblemente ya esté resuelta. Dice, ¿esas actas también deben ser legalizadas? ¿Y quién lo hace? Si lo hace la policía, todos los decomisos efectuados hasta la fecha por policía estarían viciados de legalidad. Creo que ya dimos respuesta con las dos anteriores, ¿verdad? Sí, 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 ya se dijo y es un material probatorio. Perfecto. La siguiente dice, levantamiento de la medida, artículo 35, se levantarán de oficio o petición de parte cuando se comprueben. Creo que esto es más una acotación, más que una pregunta. Sí, porque es en cualquiera de las dos formas. Se puede solicitar o la autoridad, digamos, dentro de su función de seguimiento establece que se cumple la condición de la ley 373, que es que desaparezca las condiciones que iban a origen en la medida preventiva, la puede levantar. O sea, puede ser, como dice aquí Alberto, a petición o a solicitud de parte o de forma, digamos, discrecional de la autoridad cuando determine que cumple la condición. Perfecto. La siguiente pregunta corresponde a, ¿la resolución que impone medida preventiva se debe notificar personalmente o basta una comunicación simple de la misma? Comunicación y no procede de recursos. Perfecto. Dice la siguiente pregunta. Mi pregunta referida al evento cuando no dejan ingresar a los predios objeto de revisión por parte de la autoridad ambiental a fin de verificar la procedencia o no de una medida preventiva. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, ya hay una discusión que ya no es del tema legalidad, sino de gobernabilidad, que son dos elementos diferentes. En la teoría pura, la autoridad ambiental es una autoridad y cuando la autoridad, digamos, procede bajo el cumplimiento de sus funciones, si la autoridad solicita el ingreso, tendría que dejarlo ingresar. Listo. Esa es una cosa, pues, de legalidad. No hay lío, no podrían oponerse. El tema ya es de gobernabilidad, es decir, que esa autoridad ambiental tenga la fuerza coercitiva del Estado para hacer cumplir esa obligación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no lo dejan, pues, la fuerza coercitiva del Estado es la policía. La autoridad ambiental puede hacerse acompañar. Miren, pero miren la diferencia. Puede hacerse acompañar de la fuerza pública porque usted es una autoridad y tiene un acto administrativo que dice que usted tiene que ingresar a verificar esos elementos. Entonces, usted se hace acompañar de la fuerza pública, o sea, la policía que va a hacer el ejercicio de ese poder coercitivo del Estado, pero el que, digamos, lidera la actuación es la autoridad ambiental, ¿cierto? Porque está actuando a sus competencias. La policía, en este caso, simplemente cumpliría sus funciones de garantizar el cumplimiento de la norma, ¿cierto? De la ley que le da competencia a la autoridad. Entonces, uno se hace es acompañar, más el liderazgo está en cabeza de la autoridad ambiental. Muchas gracias, Ledy. Bueno, creo que hay una pregunta relacionada con los residuos de construcción y demolición, pero tengo entendido que ya quedó resuelta también. No sé si Juli y Lorena quisiera de pronto contarnos cuál específicamente es la inquietud, porque Ledy y Guerra ya generó la respuesta respectiva. Bueno, yo aquí, a ver, mientras se conecte a Juli, es para aclarar. En cualquier contexto, en cualquier elemento que afecte los bienes servidos ambientales, se pueden poner medidas preventivas. Frente a este de los residuos de la construcción y demolición, si se podría o no se podría, la restricción para definir si se puede imponer o no medidas preventivas, no es que simplemente, digamos, la regulación específica, sino si la autoridad ambiental puede mostrar que, por ejemplo, la no inscribirse genera afectaciones ambientales graves, que es lo que les decía, que es una restricción de las medidas preventivas. Por ejemplo, aquí no sé si, como yo no conozco esa regulación específica, no sé si la inscripción es una autorización a la generación del residuo. Entonces, uno puede decir que uno es consecuencia del otro y la generación del residuo es el que podría generar afectación. La inscripción no, porque la inscripción es un elemento formal para poder hacer seguimiento, para poder hacer unos elementos. Pero el solo hecho de inscribirse, sin estarlo asociando a la actividad productora del residuo, no genera una afectación ambiental grave. Si esa inscripción en la norma está vinculada a la generación del residuo, yo podría establecer afectaciones ambientales graves, obviamente, pero por el residuo. Entonces, si yo voy a poner suspensión de actividad, pues la actividad en la que suspendería sea la generación de residuo. Pero tiene que estar demostrado ese nexo causal entre lo que está incumpliendo y una generación de afectación ambiental. Entonces, no es que no se pueda o si se pueda, sino que es un elemento técnico en el cual usted puede... Ah, bueno, aquí me dice la mala disposición en el campo. Sí, la mala disposición sí, porque es la actividad que genera la afectación. Pero la inscripción en la base de datos como generador de residuos por sí sola, sin estar asociado a la actividad de la generación. No, porque yo no podría demostrar afectación grave, pero con la disposición sí, claro. Si hay disposición, hay afectación y yo lo podría demostrar. Entonces, lo importante más que, digamos, cuál es la actividad, cuál es el instrumento de manejo y control, la respuesta se la da es si esa, digamos, actividad está generando afectaciones graves sobre el medio ambiente. Perfecto, Lady, muchas gracias. Listo. Anita, muy buenas. Ya terminando la jornada, ¿todavía tenemos preguntas o ya...? Nos quedan dos preguntas que acabaron de realizar, pero creo que son muy rápidas. Vale, gracias. No importa, tenemos hasta las 11, hasta con las corporaciones, estamos solo oídos para ellos en este momento. Perfecto. La siguiente pregunta es, siguiendo con la anterior pregunta, en caso de renudencia, para dejar ingresar a la autoridad ambiental... A ver... Es que no concluyó la pregunta. La renudencia, pues, para medidas preventivas no da, pero sí genera un agravante en el sancionatorio y es, el agravante dice, como obstaculizar la función de la autoridad ambiental, algo así. Entonces, por ejemplo, si no lo dejan ingresar, yo no puedo imponer la medida preventiva porque, bueno, no sé, a menos que tenga un material probatorio diferente, por ejemplo, el tema satelital. O sea, si yo tengo material probatorio, podría establecer la medida preventiva. Pero, si por ejemplo carezco de eso y me voy para sancionatorio, ese seré se volvería un agravante. En las medidas preventivas no es agravante. Lo importante en las medidas preventivas simplemente es esa. Porque recuerde que no es... Estamos hablando del hecho, no de la actuación del sujeto, sino del hecho. De que ese hecho cese. Listo. La siguiente es una pregunta más operativa de compartir la información que presentamos. Como les comentaba, con el listado de asistencia vamos a armar como la información que puede compartirse. Claro que sí. Y listo. No veo más preguntas en el chat. Entonces, le doy paso a Ángela Romero para que realice, perdón, el cierre del evento. Muchas gracias para todos. Gracias, Diana. Y gracias al equipo jurídico y técnico de la oficina asesora jurídica. Realmente un ejercicio bastante interesante, de mucha discusión, de mucho interés. Sabemos que en el marco de lo que desarrollamos también en el primer simposio, las mesas que desarrollamos y esta estrategia, son temas de, digamos, como álgidos e interesantes y que queremos continuar trabajando con ustedes. Efectivamente, la oficina asesora jurídica, como lo vieron, está liderando una estrategia de relacionamiento con las corporaciones. Y ustedes son efectivamente unos actores claves en este proceso. Por eso les pedimos muy amablemente que no se vayan a ir sin hacer el debido registro de la asistencia. Estaremos colgando todo el material y la grabación de esta jornada en los sitios dispuestos en la página web de Azucar. Cuando ustedes ingresan a la página web de Azucar, en el costado derecho hacia la parte inferior, van a encontrar un banner que dice Capacitaciones ANLA. Allí pueden dar clic y tener acceso a esta jornada de gestión del conocimiento y a las nueve que llevamos en este 2021 y el histórico que hemos desarrollado de manera conjunta con Azucar desde 2019. También les contamos que próximamente vamos a tener temas asociados a compensaciones, temas asociados al procedimiento de licenciamiento ambiental. Y digamos que estamos prestos siempre a estar, como generar ese canal de comunicación con las corporaciones. Entonces les agradecemos realmente el registro de la asistencia. Somos, digamos que, muy, muy, estamos muy prestos con Azucar a continuar desarrollando estas jornadas de trabajo. Nuestro memorándum de atendimiento está para el próximo año, hasta 2022. Entonces estaremos realizando una nueva agenda de capacitaciones y pues vamos en muy buen camino. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos, al equipo de la OAJ, bastante claro. Y digamos que les agradecemos por su liderazgo el día de hoy. Muchas gracias a todas las corporaciones, que tengan una excelente mañana y muchísimas gracias también. Claramente a Azucar, que es ese canal oficial, ¿vale? Que tengan un excelente día todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.